Mira el costoso regalo que recibió de cumpleaños por parte de su esposo la periodista Ariela Cáceres Mismo que ha sido objeto de críticas ya que critican al esposo de la periodista Ya que le dicen que de dónde sacó o cómo hizo para obtener un regalo tan caro si no trabaja ¡Suscríbete al canal!